Hoy les traigo la revisión de Kaimo, una nueva plataforma de inversión de alto rendimiento y de alto riesgo donde pueden ganar dinero pues simplemente adquiriendo algunos de los paquetes VIP Así que si es una de las plataformas que te interesan, pues quédate como siempre hasta el final de este video Bueno, para las personas interesadas en este tipo de páginas, si se quieren abrir una cuenta como siempre en la descripción les dejo el enlace de registro directamente le dan click y lo lleva directamente pues acá al formulario de registro colocan su correo, se crean una contraseña, aceptan los términos y le dan en inscribirse Ya tienen su cuenta pues ahora simplemente iniciamos sesión con correo y contraseña Una vez que iniciamos sesión pues vamos a ir al siguiente paso Bueno, acá te sale un anuncio, te dejan acá pues como puedes ver el canal oficial de Telegram, los sitios web, etc. Bien, vamos a cerrar Y acá pues lo siguiente sería hacer una recarga, ya en este caso pues vamos a dar click donde dice recargar y desde acá vas a enviar pues lo que estimes conveniente de acuerdo al paquete que quieras adquirir Ya vamos a ver el precio de los paquetes ya, pero desde acá puedes enviar la recarga a esta dirección Y muy importante como dice acá puedes enviar siempre lo que sean activos Bueno, no recargue otros activos que no sean TRC20 de USTT O sea, tiene que ser siempre esta red, ¿vale? Y bueno, ahí te dejan la dirección para enviar lo que quieras recargar Ahora, ¿cuáles son los paquetes que puedes obtener? Pero para eso vamos acá donde dice tareas, no, perdón Donde dice, a ver, déjame recordar si era acá donde decía VIP Sí, acá podemos ver los paquetes, ¿vale? Por ejemplo, yo actualmente tengo el, este el primero, el VIP 1, ¿vale? En este caso pues te da una tasa de tareas diarias 1, interés simple pues 3 O sea que cada vez que realices tu tarea diaria en esta sección que vamos a ver Vas a estar reclamando 3 dólares, beneficio total 180 dólares, ¿ya? Luego pues tenemos acá el VIP 2 Acá te dice que para desbloquearlo son 78 USDT Acá puedes ver el VIP 3 Y bueno, ahí puedes ver los diferentes paquetes Entonces en base al paquete que quieres obtener pues hace la recarga que corresponda, ¿ya? Una vez que ya tienes la recarga hecha y adquiriste o desbloqueaste tu paquete Simplemente vas a ir acá donde dice tarea Y desde acá todos los días tienes que hacer la tarea, ¿ya? Como usar acá, retroaltecer tarea en 7 horas con 59 minutos Bueno, acá te dice las tareas de hoy, tareas pendientes Y acá te dice completar, ¿ya? Por ejemplo acá lo único que tienes que hacer es darle clic a este botón Se va a cargar Completado satisfactoriamente Esa es tu tarea diaria Tienes que hacerla todos los días para ir reclamando los intereses del paquete que estás obteniendo Nada más que eso Y luego por ejemplo si vamos acá donde dice a mí Como puedes ver anteriormente tenía 18, ahora tengo 21, ¿vale? Y ahora por ejemplo si quiero retirar las ganancias Pues voy a darle clic acá donde dice retirar Y acá puedes ver el balance total Acá vas a poder retirar pues las ganancias que vais obteniendo del paquete, ¿vale? Entonces acá te dice cuota Bueno, será el mínimo de 3 a 9991 Vamos a ver acá Vamos a colocar 3 Y acá la dirección de Tron Comenzando con T Ya, entonces voy a ir a mi cuenta de FaucetPay Voy a ir acá a Wallet Voy a colocar mi dirección de Tron Esta que tengo acá Me doy en Depositar Ustedes de ahí siguen los pasos de acuerdo al monedero que utilizan para recolectar Tron O también puede servir USBT ya Copiamos Pegamos Y listo La contraseña la colocar Entonces veamos Tengo actualmente en Tron 0.56 dólares en Tron ¿Vale? Entonces ahora vamos a retirar Confirmar Retiro con éxito Bueno, vamos a esperar más o menos un minutito A veces los pavos pueden llegar al instante Otra vez se tardaron algún minuto Vamos a ir actualizando de vez en cuando Y ver si el dinero llegó o no Bueno, aún no llega Pero como le digo aquí esperando un poquito Ya Vamos a devolvernos Por mientras podemos ver también que Acá tenemos la sección de Equipo Y de acá también puedes recomendar la página Si gusta ya Y puedes ver que hay 3 niveles de referido Con sus respectivos porcentajes Y ojo que no lo dije Pero si la página le aparece en inglés Acá mismo pueden traducir los idiomas Bueno, vamos a revisar Me parece que no ha llegado No sé si hay veces Tengo una confusión Porque hay veces que Se van a lo que es OSDT Voy a revisar acá en el historial Mira Este es 3,23 Pero no, no Creo que sea esta transacción La que he cobrado La verdad que estoy con duda Me parece por no Porque la en la que he cobrado acá Eran 3,2 de desierto Yo creo que vamos a esperar un poquito Igual Bueno, voy a pausar Para perder tanto tiempo Más o menos lo voy a decir Cuanto tiempo Tarto ya Pero el pago de que llegar Tiene que llegar Bien El pago ya ha llegado Ya como pueden ver Acá el 19 de junio Y ahí está los 3 dólares Vale Dar un poquito menos 5 minutos Pero el pago llegó Sin problemas Ojo que Me llegó a A la red de OSDT Ya Por ejemplo Acá me hacíamos a wallet Entró No me llegó ya Me llegó directamente En OSDT O sea en Tether Ya Lo importante Es que el pago llegó Así que bueno Acá puedes ver también La plataforma Acá pueden ver La interfaz de la página Y cualquier duda Consulta o aporte Pues O sea Saben que lo pueden dejar En los comentarios Si es una plataforma Que te interesa Pues Si llega Los pasos De este video Y nos estamos viendo En los próximos tutoriales Un saludo Y hasta la próxima Adiós